hola kevin kelly aquí en el siguiente parte del proceso de manufactura pero los primeros tres pasos voy a aplicar el adhesivo líquido al liner después hay que secar el adhesivo curar el adhesivo sobre el liner tercer paso es laminar el liner con adhesivo al vinilo entonces después de ese proceso de fabricación pasamos al inventario el almacén de inventario semi terminado de materiales semi terminados voy a voltear la cámara para que puedan ver un poco entonces es nuestro almacén de inventario terminado todos esos rollos vienen con adhesivo liner ya listos para pasar al área de conversión estos rollos son jumbos pueden requerir eliminar en palmes refilar las orillas entonces nuevamente material semi terminado y después pasamos al área de desliteo o de corte de removinado muchas gracias